Milton se transformó este lunes en un huracán categoría 4 y amenaza las costas de México y Florida. Según el Centro Estadounidense de Huracanes, Milton es un huracán extremadamente peligroso, que tras convertirse en categoría 3, rápidamente volvió a subir de nivel de peligrosidad, con vientos de 240 kilómetros por hora. El NHC prevé que Milton se mueva al norte de la península mexicana de Yucatán y por el sur del Golfo de México el lunes y el martes. Las autoridades esperan que provoque fuertes vientos y un aumento del nivel de agua de hasta 1,5 metros en Yucatán, con olas grandes y destructivas. Y el miércoles debe llegar al oeste de Florida, donde las autoridades ordenaron el lunes evacuar algunas regiones del Condado de Pasco y Ana María Island, cerca de Tampa. Según el NHC, Milton podría traer a Florida lluvias de hasta 25 centímetros con inundaciones repentinas en áreas urbanas. Se trata del segundo gran huracán en el Golfo de México en dos semanas, tras Helen, que provocó más de 220 muertos.